Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Continúa con las canciones de Puya y esta ocasión le tocó al puertorriqueño Anuel, que lanzó su nueva canción más rica que ayer con claras referencias a La Bichota. El reggaetón estrenado la noche de este jueves 2 de marzo bajo la producción de Mambo King y DJ Luyang, están cargadas de indirectas hacia una relación que acabó por inmadurez del hombre y también deja entrever que pide cacao, como se dice en Un Buen Dominicano. Mi amor, es que usted ya leo mucho y yo leo no veo bebé. ¿La canción fue para Karol Gisela? Algunos versos podrían dar a entender que sí, tomando en cuenta que el noviazgo con la colombiana fue el más mediático y fue la colombiana que confirmó la ruptura en el 2021. Y todas esas noticias, cabrón, papi, nos jodimos con Chaya en 2023, todas esas mujeres, ¿qué es lo que hay? A verla, bro, es un símbolo sexual ya, esto para esta altura ya. Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos ya globales. Bebecita, estás más rica que ayer, te lo juro, quiero volver a verte, lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que ayer. Pero anteriormente, la cantante había afirmado que se había enamorado, esta vez. Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar, que no voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida me acaba de traer a alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo. Que he querido compartir momentos con alguien nuevamente. Aunque no menciono el nombre, se cree que esta persona especial es el cantante urbano colombiano Faith. Ellos han manifestado admirarse mutuamente, han grabado temas juntos y han compartido escenario. Además de seguirse y comentarse en las redes sociales. En otra parte de la canción dice, yo te fallo y lo que has hecho es desquistarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto, pero si tú me quieres sigo siendo el nene y me escribes, tírame al DM, que para estar peleando tú no eres Shakira ni yo pique. Esta línea llamó bastante la atención, ya que la intérprete de Tulsa lanzó recientemente el tema TQG con Shakira, donde ambas compartió otras lanzan pullas a su vez, o al menos eso entendieron los fanáticos. Tú fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Mientras Anuel sigue detrás de Karol G, pues la madre de su futura hija, Yailin, la más viral, pues no le está pasando nada bien. En su cuenta oficial de Instagram, pues ella publicó una imagen de una mujer embarazada llorando acompañada del siguiente mensaje. La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti, y si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en mi Dios que nunca me va a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste. La palabra de la dominicana ha generado bastante preocupación entre sus seguidores, quien asegura que podría tratarse de depresión perinatal, la cual afecta a varias mujeres durante el final del embarazo. Y es que Yailin ha pasado por mucha luego de que Anuel confirmara su ruptura con la cantante.